Gracias, Clary. ¿Cómo están, compañero? Bueno, me ha alegre. Bueno, martes de consultorio online. Le doy la bienvenida a mi invitado médico ginecólogo obstetra, Carlos Funes. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Carlitos? Qué recibimiento, Dani. Muchas gracias. Me encanta verte, me encanta tenerte y, bueno, que seas parte de este consultorio online. ¿Estás preparado para contestar todas las preguntas? Esperemos que sí. Es un examen esto, como cuando estaba en la facultad. De todo tipo puede llegar, ¿eh? ¿Estás preparado? Bueno, un tema hoy, Carlitos, a ver. A ver, llega el momento, ese momento de la mujer, donde, por ejemplo, estamos en algún evento, hace frío, vemos que están todos con las camperas puestas y nuestro cuerpo de repente empieza a tener calor y nos damos cuenta que algo está pasando y es la querida menopausia. ¿Qué pasa con la menopausia? ¿Qué es la menopausia? ¿Cuándo nos agarra? Bueno, primero y principal, que quede claro, que la menopausia no es una enfermedad. Bien. ¿Sí? Primero, es una etapa normal en una parte de la vida de la mujer. Menopausia como menopausia es una sola cosa. Es el cese de la menstruación, es la última menstruación en la vida de una mujer. Eso es la menopausia, ¿sí? No tiene otra definición. Ni más ni menos. ¿Y cómo sabemos qué es la última menstruación? Porque pasó un año y no tuvo más ciclos. Entonces dijo, ah, esa, aquella de hace un año, fue la que me marcó y marcó la menopausia. ¿Un año? Un año. Pasa un año y ahí empiezan a venir síntomas, como por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas más precoces? Los síntomas pueden venir de antes y ahí está el tema, lo que se llama perimenopausia o síndrome climatérico. Que pueden empezar dos años previo a esa última menstruación a ver diferentes cambios en la persona, ¿sí? Físicos, lo dijiste recién, los calenturones, los bochornos, cefalea, estados de ánimos distintos, disminución de la líbido, incluso de tener deseos de tener relaciones. Todo eso puede empezar dos años antes, irregularidad en el ciclo, por eso decimos que tiene que pasar un año, porque por ahí empiezan con atrasos menstruales de dos meses, de tres, de cinco, viene dos veces en el mes, hasta que en un momento dice, vino una vez y no vino por un año y dijo, ah, ahí marcó la menopausia. Entonces está la perimenopausia, que son años previos y años posteriores a ese último ciclo menstrual. Bien, ahora, ¿qué momento en la vida de la mujer? Porque es como que sentimos que ya pasamos a otra etapa, nos vamos poniendo grandes porque, digamos, el ciclo menstrual es como el momento donde nos sentimos mujer, donde más allá de todo lo feo que puede llegar a tener, es como nuestro momento, ¿no es cierto? Depende de cómo culturalmente uno esté preparado, ¿sí? Sin ninguna duda que la causa que genera esto es el agotamiento de los ovarios. Los ovarios se agotan, dejan de generar los niveles estrogénicos o de hormonas que generaban, que empezaron en la menarca, que es todo el comienzo, o sea, cuando empiezan a menstruar se llama menarca, cuando terminan de menstruar se llama menospausia. Eso marcó una etapa fértil de la mujer con muchas hormonas y con todo eso lo que significa, hasta que empiezan a bajar las hormonas y marcan la menospausia. Digo culturalmente, primero porque hace muchos años se creía que después de la menospausia la mujer ya no era mujer. Claro. Estoy hablando de hace muchos años. Mentira. Y encima, si tenemos que ha cambiado la expectativa de vida de la mujer. A lo mejor antes, el promedio de vida hace 100 años atrás eran 60 años, o sea que tenían que estar 5 o 6 años después de la menospausia. Hoy el promedio de vida son 80. Entonces pensar en eso, la verdad que no tiene sentido. Es una etapa de la mujer en la cual todos los síntomas que se van presentando, si son muy molestos se pueden tratar. Y se pueden mejorar, incluso lo que yo recién decía, la disminución de la líbido, también es muy marcado la disminución de la lubricación vaginal por cuestiones hormonales. Todo tiene solución. O sea, no es una enfermedad, no pasa nada. Sí hay que tener cuidado porque esos estrógenos tuvieron ciertas protecciones en la mujer. Por ejemplo, en el colesterol, por lo tanto tiene un resguardo desde la patología cardíaca, tiene un cuidado sobre el material óseo, sobre los huesos. Por eso es que después de la menospausia es más factible que haya una fractura porque hay disminución del calcio, la famosa osteoporosis. Pero son cosas que hay que ir apoyándola. Que hay que ir acomodando, imagino, de la mano de nuestro ginecólogo. Pero no se tiene que sentir. Lo único que le va a pasar en la vida es que no va a ser más fértil y que no va a tener más hijos. Claro. Y que no va a usar más cositas que nos ponemos para protección y todo eso, que eso también por ahí lo pensamos como consuelo. Bueno, desde ya les digo que ustedes, esto es un consultorio online, nos pueden mandar sus dudas para que el DOC acá se las vaya consultando. Si tienen alguna duda acerca de la menopausia, como por ejemplo, recién lo comentaba con Carlos, la edad que uno por ahí ve o escucha más o menos a prox que a una mujer entra en menopausia son, por ejemplo, los 50 años. Pero hemos visto casos, más por ejemplo los 38 por ahí, que a la mujer le agarra la menopausia. ¿En qué va esa diferencia de edad en cada una? Es buenísimo. La edad promedio está entre los 45 y 55, como lo dijiste, los 50. La menopausia puede tener dos causas. La natural, que es la que llega por un natural de la vida, o porque tiene un evento en su vida que puede ser quirúrgico. Y por alguna razón, a los 30 años hubo que operarla y hubo que sacarle los ovarios, porque una cosa es sacar el útero y dejar los ovarios, no va a tener menopausia. Pero si hubo que sacarle los ovarios o por un tratamiento de quimioterapia, si afectaron los ovarios, entra en menopausia a la edad que se realizó esa práctica. Ah, solamente si es quirúrgico. Si es quirúrgico. No, pero puede pasar lo natural también. Ah, ¿siendo tan joven una? Sí, entonces existe la menopausia precoz o la menopausia temprana. Hay mujeres que antes de los 45 comienzan con la menopausia y hay mujeres que tienen menos de 35 y empiezan con la menopausia. ¿Y qué le decimos a esas mujeres que nos están viendo ahora que se sienten mal porque son jóvenes, porque no llegaron a ser mamás? Esas mujeres son las que son más candidatas al tratamiento de reemplazo hormonal. Porque la menopausia se puede tratar. Y se puede tratar, si la causa es que bajan las hormonas, yo le doy hormonas y se soluciona el problema, en teoría. Pero cuando está en la etapa por encima de los 45, uno plantea costo-beneficio. Dice, conviene darle hormona a una mujer que sabemos que va a tener un riesgo esa hormona de afectar un cuello del útero o una mama para disponerla a otras cosas. Tiene que estar bajo un control estricto de un médico. Pero sin ninguna duda que a los 35 es mucho más candidata a reemplazar porque sí vamos a tener más beneficio de lo que yo decía recién, el cuidado del corazón, el cuidado de los huesos. Entonces suelen ser pacientes que son más candidatas al tratamiento de reemplazo hormonal y artificialmente llevarla a prolongar que la menopausia sea después bajo el tratamiento. Y por ejemplo, en casa tenemos a mamá, abuela, tía, algo que sea del árbol genealógico femenino que la menopausia la agarró en temprana edad. Nosotras, ¿somos propensas también a que la menopausia nos llegue más o menos...? La bibliografía es un poco contradictoria, pero lo que yo te puedo decir por la experiencia es que muchas veces se da. Uno le pregunta, sí, mi mamá también tuvo una menopausia precoz, coincide que le puede pasar también. Bien. A todas en algún momento nos agarra la menopausia, no hay ninguna que sea salvado de no... No, no, el cese del ciclo por envejecimiento de los ovarios está tan marcado como cuando maduran a los 12, 13, 11, 14 años que comienzan a funcionar. Eso también es otro tema, ¿no? Cuando son tan chiquititas las chicas que les agarra la menstruación por ahí de temprana edad también me parece que es otro tema para hablarlo, pero bueno, lo vamos a dejar en el tintero para... Las menarcas precoz también lo dejamos y lo podemos hablar sin problema. Sí, me parece también re importante porque acá nos ven muchas mamás, tías y abuelas que seguramente les puede servir la información para... Sobre todo, ¿sabes para qué? Y muy cortito, si no nos vamos al tema... No, 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 tranquilo. Por ahí tenés una chica, una niña de 8 años que comenzó a menstruar. Claro, ¿qué le decís a esa niña? Entonces lo importante es que si bien ha cambiado también eso que uno tiene que educarles, la tiene que preparar para que no sea algo desconocido en su vida, muchas veces nos sorprende que a los 8 años lo alcanzaste a explicarle lo que le iba a pasar. Claro, la garra sí de sorpresa y esa nena a comparación, ponele, con las compañeritas del colegio o algo, están tan en desventajas que debe ser bastante, pero lo vamos a tocar también me parece un tema sumamente importante, pero seguimos ahora en la menopausia. Deseo sexual. ¿Qué pasa con las mujeres sin la menopausia a la hora de tener relaciones? Hablamos de la libido, de todo esto que me decías recién. Primero y principal es saber que es una etapa normal de su vida y buscar ese equilibrio anímico con la familia, con sus hijos y sobre todo con su esposo, porque hay estados de ánimos distintos y puede pasar que su pareja le diga, es como que internamente empieza a decir, la desconozco, la verdad que no es, ¿qué le pasa? ¿Es verdad que tanto, tanto cambian las mujeres con la menopausia? Depende, ¿no hay que generalizar? Hay mujeres que prácticamente la pasan desapercibido, otras que son un intermedio y otras que no pueden dormir, lo dijiste en la noche, que están con sus, bueno ahora los aire acondicionado fueron mucho, pero a veces tiene que ser a sola porque el aire acondicionado le da frío a la pareja que está al lado. Claro, claro. O abre la ventana. Esto es un tema. Pero sí, sí, son tan grandes los cambios que entonces primero empieza esa parte, que no haya una discoordinación afectiva de su pareja, primer choque para una buena vida sexual. Segundo, saber que va a tener disminuido un poco el deseo, pero ya sabiendo que esa es la causa no se haga más la cabeza. Y tercero, cuando hay una sequedad vaginal, ¿qué pasa cuando hay sequedad vaginal? Hay lesión, hay relaciones traumáticas y por ende se genera un círculo vicioso que dice, me duele, no quiero. Por lo tanto, para que no duela tiene que estar lubricado y para que esté lubricado, si la naturaleza no te lo da, te lo da la farmacia. Bien, claro, eso vas y lo decís. Pero viste que por ahí pasa también esto, que seguramente, bueno, yo todavía no entro en la menopausia, me queda un montón todavía, hablo como una experimentada en el tema, pero bueno, porque he escuchado, no sé si mi mamá no la voy a mandar al frente, pero las amigas por ahí que hablan de todo lo que es y uno estudia, mami, se está viendo el programa, no dije nada tuyo. No, no, bueno, pero obviamente uno se va preparando, soy mamá, voy preparando, voy conociendo en el tema, que hay muchas mujeres que por ahí les da un poco de vergüenza, o capaz que en el grupo de sus amigas ella ya entró en la menopausia y las amigas no, o hasta con su misma pareja, o por ahí si son mujeres que no están en pareja y también a la hora de conseguir una pareja estar en la menopausia es todo un tema también, emocionalmente, anímicamente. Todavía da vergüenza ir, y estamos hablando que son grupos etarios, por la edad que estás diciendo, todavía da vergüenza ir a comprar preservativo a la farmacía, ir a comprar un lubricante. Hasta un evates por ahí te da vergüenza ir a comprar cuando sos chica y decís, qué sé yo, si tantas cosas hay, pero bueno, está bueno de a poquito ir cambiando, por eso estos temas son re importantes y como son tan importantes, Carlitos, nuestro consultorio online ya se activó, estamos acá recibiendo las preguntas que ustedes nos mandan acá para que con el doc Carlos Funes vayamos contestando todo lo que tiene que ver hoy, el tema es menopausia. Hola, buenas tardes. Mirá, acá nos dice, qué hacemos, qué hacemos con los calores insoportables, por fi, qué hacemos Carlitos con los calores. Bueno, es lo que decía recién, primero el principal tiene que estar bajo la dirección de un médico, el médico va a evaluar lo que decía recién, si el tratamiento va a ser un tratamiento de reemplazo hormonal dependiendo los riesgos que pueda tener en sus mamas, en su útero, en su cuello, el útero, o por ahí tratar el síntoma puntual. Claro. Si pronto el síntoma puntual es una gran ansiedad, a lo mejor con una baja dosis de ansiolítico se solucionó el problema y ya estuvo, ¿sí? Entonces, es como que el tratamiento ha pasado por diferentes etapas. Sí. Ha pasado por la etapa... Se ha activado el consultorio, no sabes la cantidad de preguntas que están llevando. Ha pasado por etapas donde no había que tratar a nadie, después pasó por etapas donde había que tratar a todas y hoy es un saco a medida, o sea, el médico evalúa y dice lo que hay que tratarlo, porque no puedes vivir con una baja calidad de vida, que no dormís bien porque tenés calores, que andás gritando todo el día, que estás nerviosa, que tenés inseguridades de un montón de cosas, o sea, tratamiento ya sea hormonal o no hormonal, hay que tratar de alguna u otra manera en aquellas pacientes que requieren tratamiento. No, y qué importante también vamos a resaltar, lo decimos siempre, los cuidados que tenemos que tener con el ginecólogo, no esperar a que llegue el mes octubre, el mes rosa, hacer los tratamientos ginecológicos que corresponden con las mamas, todo el año, o sea, hacerse un solo control está bien y si sabes que estás por entrar en la menopausia, no automedicarte ni decir ya entré en la menopausia, voy a la farmacia porque mi amiga compró esto, hoy lo compro, anda a tu médico que él seguramente va a saber quedarte para todo lo que te pase. Mira, vos dijiste algo muy importante y esto es importante que lo sepan, la mujer va a tener su última menstruación y de pronto no debería venirle más después del año, todo sangrado, que se llama sangrado de la posmenopausia, que esté después del año, merece ser estudiado, no lo dejen de consultar, todo sangrado después del año del último ciclo que se llama metrorragia de la posmenopausia, tiene que ser estudiado, puede ser de algo muy simple como una hiperplasia endometrial que es muy benigna, a nos puede estar marcando, que puede estar empezando a cursar una patología que ya es más preocupante. No dejen de consultar una metrorragia de la posmenopausia, sangrado después del año de la última menstruación. Bueno, qué importante, agendalo, mira Doc, nos siguen llevando preguntas, hola, ¿qué tal? Mi pregunta es que transpiro mucho, ¿cómo sé si fuera fiebre de la menopausia o no? Tengo 50 años, bueno también esto... No, no es una fiebre, pero sí puede que pase lo que decíamos recién y más si a los... Si yo tengo una paciente que hoy viene a los 50 años y me dice, antes no me había pasado y hace un año que estoy teniendo esto, probablemente yo la ponga y la encasille en lo que decíamos recién que está cursando la perimenopausia. Me quiero sacar la duda, se pide un análisis de sangre de hormonas y se ven los estrógenos, la FSH y le digo, ¿sabes qué? Si estás empezando a cursar tu perimenopausia. Bueno, mira, acá tengo dos preguntas que me parecieron sumamente importantes. Esta dice la parte de tiroides, ¿cambia? ¿Tengo que hacerme algún control? No, son dos cosas distintas, pero sí es verdad que estamos hablando de una mujer alrededor de los 50 años que está cursando una menopausia y puede estar debutando en forma de en forma conjunta, independiente, pero en conjunta con un problema de tiroides, ya sea un hipotiroidismo, que es lo más frecuente, o un hipertiroidismo. Y la alteración tiroidea, entre tantas cosas que afecta la tiroides, entre esas cosas también afecta el ciclo menstrual. De hecho, una mujer con 25 años que es hipotiroidea o hipertiroidea va a tener alteraciones en su ciclo también. Claro, mira, qué importante que es ir al ginecólogo y poder controlar todas estas cosas. Hola, tengo 39 años y en los últimos dos años he menstruado cuatro veces, pero me han hecho estudios hormonales y todo sale bien. ¿Es malo la menopausia? Bueno, en personas menores de 40 años la hablábamos recién, si querés lo explicamos de vuelta. No, no es malo, pero hay que tratarla, sí, porque es una menopausia que nosotros la ponemos como una menopausia precoz. Claro, ahí, bien. Acá tengo otro mensaje que me encanta y las quiero a todas las que escriben y que mandan mensajes. ¿Por qué engordamos tanto? Eso también lo escuchamos un montón. ¿Qué pasa ahí? Es tal cual, porque hay una alteración en la disminución de estrógeno, hay una alteración en el metabolismo, sobre todo el metabolismo de las grasas. Por eso la mujer comienza a tener una constectura en su gran mayoría distinta después de la menopausia. difícil, sí, pero bueno, uno hace hincapié, no solamente por su cuerpo, sino por la protección de sus huesos y todo, tener una dieta saludable, una dieta baja en grasa y mucha actividad física. Bien. Para contrarrestar, pero que es así, es así. No hay que hacer vida sedentaria, hay que salir, hay que seguir todo. No, porque aumentan los riesgos. Claro, totalmente. Nos llega otro mensaje, buen día, quería consultar acerca de la pastilla del día siguiente, la siguiente, claro, para la pastilla del día después, si podría cortarnos un poquito, si es malo o si a medida del tiempo puede causar infertilidad. Bueno, esto no es un tema que tiene que estar bueno también contestar. No, pero sí que lo decimos en dos palabras, no tiene nada que ver con la menopausia. Una repregunta. La pastilla del día después, lo que hace es una alta dosis de progesterona, por lo tanto lo que hace fundamentalmente es inhibir la ovulación. Bien, por lo tanto, una mujer que tuvo relaciones anoche y que iba a ovular esta noche y que andan los espermatozoides dando vueltas allá adentro, la pastilla del día después lo que hace es que no ovule. Bien. Una vez que se unió el espermatozoide y el óvulo no es abortiva, sino lo que hace es evitar, inhibe la ovulación. Como que hace un puente, una barrera para que no llegue espermatozoide. Da efectividad, pero no es un método porque altera el ciclo, obviamente. Hace una subida de progesterona importante, la baja en el transcurso de la semana y por eso es que después de tomarla en los próximos siete días va a menstruar. Pero no es un método para usarlo todos los meses. No, eso está bueno también que lo diga. Eso es lo que hay que saber. Ni siquiera todos los meses, te recomiendan como muchísimo dos o tres veces al año. Claro, porque hay pacientes que por ahí dicen, no, totalmente tomo la pastilla. Va a generar una alteración de su ciclo normal y ahí sí va a tener un problema. Así que no es un método para usarlo en forma frecuente. Me parece que hay un montón de temas para tratar con vos, Carlitos. Bueno, los métodos anticonceptivos, esto del día del día después, porque la verdad que nos llegan muchísimas preguntas, así que rápidamente voy a intentar meter algunas de las que llegan. Hola, buenas tardes, tengo 47 años. Empecé en marzo del año pasado con la menopausia y en enero de este año comencé a menstruar de nuevo. ¿Es normal? Eso también lo he escuchado, doctor. Pero fíjate, está cursando una perimenopausia. Ah, eso también, claro, lo había dicho. Se menstruó, por lo que dice, en marzo del año pasado y en enero de este año. Por definición, no pasó el año. Claro. Está muy cerca que sea la última. Puede ser la de enero, no lo sabemos. Ahí tiene que esperar. Pero estamos ahí, ¿eh? Ahí. Mirá esta pregunta, nos dice, hola, buenas tardes, estoy haciendo un tratamiento para adelantar la menopausia por anemias severas. Ya hace 14 meses que tomo pastilla, creo que dice el nombre de la pastilla o de ellas, por la duda no lo voy a decir, y sufro de valores horribles. Ya estoy tomando isoflavona de soja y no tengo ningún cambio. ¿Qué puede hacer para no transpirar tanto en esos sofocones? Gracias. Primero lo que está haciendo es probablemente, a lo mejor por la anemia, evitar que tenga sangrados abundantes, debe tener sangrados abundantes. Entonces se le debe estar haciendo un ciclo continuo de hormonas para que no genere la deprivación y el sangrado. Supongo que es eso, desconozco cómo está siendo el tratamiento. Bueno, mira, y por último. Y la otra es un reemplazo no hormonal de origen vegetal. Exactamente, la de soja, ¿no es cierto? De origen vegetal. Buenas tardes, ¿qué anticonceptivo debería tomar una mujer de 48 años? Gracias. Chicas, gracias por todas las preguntas que mandan, porque están despertando un montón de dudas y de temas que vamos a seguir tocando. En realidad, hoy los anticonceptivos, comparado con los de hace 30, 40 años atrás, se logró que sean efectivos con bajas dosis hormonales, y eso ya es bueno. Siempre su ginecólogo va a decir cuál es el ideal. Incluso ahora están saliendo anticonceptivos, que están andando muy bien, que en vez de ser de estrógeno y progesterona, es solamente de progesterona. Pero si puede ser una combinación de microdosis y anda bien, y es una mujer responsable, que controla todos los años sus mamas, que hace su papanicoló y su colposcopía, es una paciente que, y por supuesto que hay que valorar otras cosas. Claro. La parte vascular, lo que son várices, y es muy mal, se llevan muy mal con los anticonceptivos, y sobre todo también para la menospausia, y por un montón de cosas más, el tabaco, el cigarrillo. Siempre, ahora, te escucho, voy leyendo todos los mensajes que nos llegan, y que a poquito vamos pudiendo leer algunos, por qué tenemos que pasar por tantas cosas las mujeres, señor, qué onda. Es verdad, pero les voy a decir una cosa, los hombres deberíamos pasar por los mismos, y somos bastante, a lo mejor no tanto en la etapa más joven, pero hay una etapa en la vida del hombre que tiene que tener un control estricto, de su próstata, de su colon, y todo eso, y somos bastante perososos. La mujer es más responsable. También lo vamos a anotar acá para tocar. Sí, totalmente, porque nos han metido tanto en la cabeza que somos nosotras las que tenemos que hacer unos controles, por una cuestión de que somos mujeres, de que llevamos el bebé en la panza y todo eso, que bueno, no, todos hay que controlarlos, porque para hacer a un bebé, es importante que las dos partes sepan que está todo bien, porque es un 50 y un 50. Han llegado muchísimos mensajes, me voy a quedar con uno, que dice, hola Doc, quería comentarle que hace 7 meses que no me baja, pero todos los meses sí me baja un poco de flujo, un poco marrón. También quería consultar si eso puede provocar que haya subido tanto de peso y no lo pueda bajar pese a que entreno diariamente, y cómo saludable. Tengo 21 años y todos los estudios me han salido normales. Bueno, evidentemente no tenemos que pensar en menospausia ni en peri, tiene 21 años y lo que hay que estudiar es un trastorno metabólico y hormonal, endocrino metabólico, porque primero la acumulación de tejido graso altera también la producción hormonal y está teniendo ciclos de amenorrea, porque quiere como menstruar pero no alcanza, por lo tanto los niveles hormonales no deben ser los adecuados, tratamiento clínico con el endocrinólogo y con el ginecólogo, multidisciplinario va a tener que ser. Total, bueno, gracias, gracias Carlitos. Y mira, por último, esto no es para contestarlo, pero voy a dejarlo para que quede en el tintero porque me parece sumamente interesante, nos dice Mirta, que estaría bueno que hables del embarazo de la mujer con grupo de sangre negativo. Cortito lo hacemos. ¿Querés? Sí, claro. Dale, se puede hacer cortito, sí, cortito, cortito. Una mujer con grupo de sangre negativo, el riesgo que tiene y que su marido sea positivo, es que su bebé sea positivo. Si su bebé es negativo, no pasa nada. Si su bebé es positivo, primer embarazo, mamá negativa, bebé positivo, no va a pasar nada. Nace el bebé y en el momento que nace hay un intercambio de sangre. Tienen que hacerle transfusión de sangre. Entonces, no, hay un intercambio de sangre, entonces la sangre del bebé que es positiva se mezcla con la de la mamá y el negativo no acepta el positivo. El positivo sí es el negativo, pero el negativo no. Entonces inmediatamente la mamá hace anticuerpos que rechazan al grupo positivo. Pero ya nació su bebé, no hay problema. El problema lo va a tener en un próximo embarazo que su bebé sea positivo, porque dentro de ella hay anticuerpos que van a atacar a ese bebé. Afortunadamente, hace muchos años, se generó una vacuna, es una inmunoglobulina que tenemos 72 horas para colocarla. Entonces, mamá negativa, tiene su bebé positivo, genera anticuerpos y si le ponemos la vacuna dentro de las 72 horas, mata esos anticuerpos y empezamos de cero para un segundo embarazo sin ningún tipo de problema. Se solucionó el problema. En una época generaba enfermedades, se llamaba eritroblastosis fetal, gravísimas en esos bebés dentro del útero. Prácticamente ya no la vemos. Por esta causa ya no la vemos. Bueno, igual todo también como va avanzando también. Impresionante la cantidad de mensajes. ¿Cómo se activó este consultorio online? Evidentemente por acá también tenemos que ir a estos temas que somos vagas por ahí. Viste que nos cuesta ir al ginecólogo y tocar estos temas, pero son sumamente importantes. Lo vamos a volver a reiterar, lo vamos a volver a decir. Él es mi médico ginecólogo y lo voy a ver cuando corresponde. Soy responsable, por favor te lo digo, que lo digas vos. Sí, muy responsable, de verdad. No, bueno, tengo... No, no, estuve bien, ¿no? No, no, pero ¿cuándo fue mi último control? Antes de un año. El año pasado me hice el control como correspondía. No, 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 pero no, digo en todo en general. Viste que somos vagas, nos cuesta ir porque está todo bien. Pero mis pacientes son responsables. Sí. Y lo bueno que tiene el doctor Carlos Funes, que lo voy a decir acá, que seguramente muchas de las que están del otro lado se van a reír, las que fueron mamá, es que ¿cómo se demoran los obstetras a la hora de la consulta? Y el doctor no se demora. Él le da en el ángulo con el horario. Si él te dice... Estaban arregladas las dos cosas. Yo tenía que decir una cosa y yo tenía que decir otra. No, de verdad, no sé si será porque siempre saco el primer turno. No, mentira, pero es verdad, viste que eso siempre pasa. A ver, no tiene nada de malo. Una embarazada va con tantas dudas para hacer que no podés decirle nada si se demora o no, pero es un placer verlo, me encanta tenerte. Ha sido muy útil este tema de la menopausia. Chicas, déjenme decirles que de acá no se salva ninguna. Ya lo dijo él, todas caemos acá, pero lo importante es hacernos los controles, ir al médico y cada cuerpo es distinto. No porque tu amiga, porque a tu cuñada, porque a tu comadre le haya pasado a tal edad, significa que a vos te va a pasar, somos todas distintas hasta en la menopausia. Así que espero que les haya servido. Te voy a seguir molestando. No, no es una molestia, al contrario, es un gusto. Bueno, gracias, doc. Se aplauden. Gracias.